Sí, el sábado, lamentablemente, tenemos que contar dos víctimas por un incendio ocurrido en el barrio de Perusotti. Dos niños de cinco años fallecieron. Lo que se cree que principalmente la causa fue que inhalaron monóxido de carbón cuando se incendió su casa. Llegó una llamada al 911 solicitando a los bomberos para que se acerquen hacia ese lugar. Cuando llegaron, la puerta de entrada estaba cerrada, tuvieron que voltear la puerta, controlar todo el incendio, lograr apagarlo. Y encontraron en el baño de la casa a los dos nenes estos, una nena y un nene de cinco años, abrazados, que habían fallecido por causa... Lo principal que se cree que es por la inhalación de monóxido de carbón. ¿Una casa precaria? No, una casa clase media, absolutamente normal. Lo que se llega es que la mamá había salido a hacer las compras, le había cerrado la puerta de su casa, un tema de seguridad, quedaban las dos criaturas solas. En ese momento, una zapatilla eléctrica, esto está todo en materia de investigación, una zapatilla eléctrica entra en corto, estaba sobre un mueble. La madera de ese mueble lo que hace es propagar más rápidamente el fuego y ocurrió esta desgracia. ¿No hubo más víctimas? ¿Estaban ellos dos? Ellos, los dos nenes solitos, mellizos, cinco años y bueno... ¿Esto fue en el barrio...? En Perusotti, en Perusotti. Lamentablemente, bueno, el desenlace fue el que te cuento.